¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están aquí? Rudy te produce con ustedes, estamos en un nuevo video, una nueva semana y bueno, pues en esta ocasión les traigo un tutorial, pequeñito, pero yo sé que les va a ayudar muchísimo al cómo poner sus samples o sus acapella a tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un acapella o un sample que está, no sé, a 80 de BPM, en este caso yo le quiero dar un poquito más de velocidad, quiero hacerlo a 90, 95, entonces necesitamos nosotros setear unas cositas para que este sample esté a tiempo, así que en esta ocasión les voy a enseñar a hacer eso. No digamos más, vamos a la PC a comenzar con el video. Y bueno mi gente, ya estamos acá en la PC, vamos directamente al FL Studio, ponemos el tiempo que queramos, digamos queremos hacer un bit a, no sé, a 82, y 82, 82, hacemos una base ahí, para que se sienta el tiempo, ahí es un ejemplito, ahí vamos, pintamos, pintamos, listo, y vamos a play. Este patrón que hemos hecho, estas baterías que hemos hecho, están a 82 de BPM, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, vamos a escoger nuestro sample, digamos, aquí tengo varios, a ver, este. Ya es un sample de guitarra, lo jalamos, ahí, listo. Como pueden ver, el sample está a 92, ¿no? Está a 92, pero yo tengo el tiempo a 82. ¿Qué pasa si hago esto? Vamos a 92. Miren cómo el sample comienza a editarse. ¿Cierto? Entonces, yo no quiero eso, quiero que el sample se quede estático, y me respete el tiempo que yo estoy manejando acá, y obviamente, aparte, quiero ponerlo a tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Eh, perdón, aquí estábamos en 82. Estábamos ahí, ¿no? Entonces, escuchen. Como pueden ver, está totalmente a destiempo, entonces, vamos a lo que vinimos. Le damos dos clics al sample, le damos a stretch en esta parte, ¿listo? Y nos vamos aquí, a esta partecita. Activamos el stretch en el playlist, le ponemos a noon, ahí está en noon, y jalamos. Jalamos, mi gente. No del todo. Vamos a jalarlo ahí, y vamos a ver qué tal queda. Como pueden ver, ya está a tiempo. Es más, lo importante es revisar, ¿no? Cada compás debe ir en la, en el golpe, o en el inicio de la guitarra. Como pueden ver acá, está en línea, acá está en línea, acá está en línea, acá también, acá también. Entonces, eso quiere decir que ya estamos a tiempo con el, esto podemos volar, con el BPM de nuestro beat, ¿no? Pese a que está el sample a 92, lo tenemos ahora a 82. Simplemente con ese stretch, nada más, lo escuchamos. Como pueden ver, ya está a tiempo. Ahora, aquí está lo lindo. ¿Qué pasa si yo soy al, si yo voy al BPM, y lo quiero volver a 92, o lo quiero volver a 100? Miren, activado el stretch, o sea, haber hecho el seteo de stretch, miren qué pasa. No se mueve, no se mueve, pero respeta el tiempo que yo le ponga. Imagínense, le pongo a 100, y escuchen. ¿Qué tal, mi gente? Sencillo, ¿verdad? Ahora, para los que se han quedado a ver el video hasta el último, vamos a darles un tipsito. Como pueden ver acá, el sample dice que está en Do mayor, ¿no? Que está en Do, la C, ahí podemos ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo le quiero dar otra nota? ¿Qué pasa si quiero que mi beat esté en Re? ¿No? Entonces, aquí en el pitch, cuando yo quiera subir a Re, porque tenemos 2 Re Mi, ¿verdad? Entonces, queremos subir a Re, pero tienen que considerar que antes de Re, está Do sostenido, ¿cierto? Entonces, tengo que subir dos semitonos, quiero subir a Re. Este pitch maneja eso. Ahí como pueden ver en esa partecita, le voy a dar zoom, vamos, ahí está en cero. Si le subimos 100 más 100 es un semitono, ¿qué quiere decir? Que ha subido a Do sostenido y queremos subir a Re, tenemos que sumarle 100 más y son más 200. Entonces, hemos subido 200, que quiere decir dos semitonos, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro sample ya no está en Do, está en Re. Escuchemos. ¿Qué pasa si quiero que esté en Mi? Entonces, tenemos, para llegar a Mi, tenemos el Re sostenido y tenemos Mi. Entonces, tendría que sumar 200 más. Ahí está. Bueno, mi gente, ahí está ese pequeño truquito para subir las notas de tus samples. Lo mismo pasa con una capela. Pueden ponerlo ahí a tiempo con una capela y comenzar ahí a ver los compases para ver qué quede, ¿no? Pueden moverlo libremente. Y bueno, mi gente, espero este video les haya gustado. Ahora ya saben cómo poner sus samples y sus a capela a tiempo. Si este contenido realmente te está gustando, no olvides darle un like, no olvides suscribirte y bueno, pues no olvides comentar qué tipo de videos también te gustaría ver aquí en el canal. Obviamente, como les decía, ya y siempre les voy repitiendo, hay mucho YouTuber, mucho productor realmente muy bueno que sube su contenido acá a YouTube. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, cada uno aporta con un granito de arena diferente, ¿no? Cada quien tiene su estilo, su forma de explicar, tal vez mejor, tal vez peor, no sé, pero lo importante es que se está aprendiendo a la manera de cada uno de nosotros, los cuales queremos darle contenido que realmente les ayude a ustedes a poder hacer sus producciones y comenzar en este mundo del beat making. Así que mi gente, Rudy te produce con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Bye.